Creo que en mi carrera era la primera vez que llegó a hacer partido por un club y bueno, me quedo muy contento y espero que venga más 100, 200, 300, 400 por cuanto yo pueda jugar. Creo que mi adaptación fue muy rápida, la recepción acá del grupo, de la hinchada, la gente y todo, me recibieron muy bien, yo y mi familia también, entonces eso para mí también fue clave para que yo me adaptase lo más rápido posible. Y cuando yo entro a la cancha, yo entro para dar mi vida si fue necesario, porque yo juego por mi familia, tengo tres hijas que necesitan que yo gane para ellas ganar también. Mi familia necesita de mí para ganar también. Cuando yo hago, yo tengo que ser mejor para ser mejor para mi equipo y para mi familia ganar también. Espero que los próximos 100 partidos, lo que falta ahora por clausura, salen campeones. A cada partido, la 100 va a ser ganar, la 101 va a ser ganar, la 102 va a ser ganar y siempre juego por ganar, siempre juego por mi familia y siempre que entro para dar mi máximo. El mensaje que yo dejo al pueblo azulgrano es muchas gracias por el cariño, por el cariño con mi familia y por nos alentar a cada partido y ya haré y ese como por más, por más 100. Un abrazo a todos.